dominguez. Comerciantes de piscinas inflables del sector de la rotonda La Virgen en Managua dicen tener esperanzas de vender todo lo invertido si en este verano las altas temperaturas empiezan a sofocar a los capitalinos. Los detalles con Jimmy Romero. El bochorno que pueda generarse antes y durante la semana santa da un aliento de esperanza a vendedores de piscinas inflables, pues esperan que un gran número de pobladores instalen este producto en sus hogares. Se ha movido un poquito, pero se ha movido. Yo tengo apenas dos días de estar aquí. Pues ayer estuvo bastante bueno, hoy esperamos que esté lo mismo. Este año los precios de las distintas piscinas de material plástico oscila entre 800 a 9.500 Córdoba. Sin embargo, comerciantes aseguran que el valor no ha variado en comparación al año pasado. ¿Qué más se podría estar moviendo? Bueno, casi se mueve todo parejo. ¿La gente busca lo más económico? ¿Qué ha pasado? Hay gente que busca económico y hay gente que busca lo más caro. Bueno, tiene 1.600, 2.000, 1.900. Las pequeñas así, 900, 800. Pero a mediado que avance los días, esperan recuperar lo invertido Jimmy Romero, Acción 10. Y Víctor Rosales, mejor conocido como Santa Claus Nica, optó por la venta de piscinas, aprovechando que se acerca la semana santa y que esos productos son buscados por la población. Detalles en el siguiente reporte. Esta es la primera vez que don Víctor Rosales, mejor conocido como el Santa Claus Nica, se ubica a orillas de una carretera, no para pedir ayuda para un servicio social, sino para vender piscinas, aprovechando que se acerca la semana santa y las altas temperaturas motivan a los nicaragüenses a comprar estos productos de la temporada de verano. Aquí estamos, ¿verdad? Porque muchos creen que Víctor Rosales vive de donaciones, vive de ayudas, no. Víctor Rosales tiene que mantener su hogar, sus hijos, buscar el pan nuestro de cada día para el sostén de mi mamá. Y aquí estamos, ¿verdad? Buscando el trabajo de una y otra forma. Aquí está Víctor Rosales vendiendo piscinas. Estoy comenzando por motivos económicos, no he podido comprar de otras clases de piscinas, pues, más baratas, más pequeñas, medianas, pero ya en la otra semana ya voy a tener de toda, de todo tamaño y de todo precio las piscinas que optan de precios bajos hasta precios altos. Otras personas optan por las piscinas porque prefieren quedarse en sus viviendas para disfrutar en familia de ellas. ¿Víctor, es la primera vez que usted se dedica a la venta de piscinas o ya lo había hecho anteriormente? No, es primer vez. Lo que pasa es que recordar que está duro el trabajo. Entonces, Víctor Rosales tiene que, si no tiene ganancia de una cosa, tiene que buscar de otra. Como estás viendo también, estoy vendiendo juegos de jardín, de sillas de aluminio, que son muy bonitas, ¿verdad? Que las personas las buscan bastante. Aquí me encuentro en carretera Masaya, voy a estar toda la Semana Santa vendiendo, obteniendo para vender y para poder yo pues sobrevivir en título personal. El puesto de venta de piscinas y mesas para jardín de Don Víctor Rosales está ubicado en el kilómetro siete y medio de la carretera hacia Masaya. Marí Esther Ordóñez, Acción.